No es porque el español haya sido el primer medio de comunicación en adelantar en exclusiva estos tres nombramientos clave, felicidades a Daniel Basteiro y María Peral, pero nadie que defienda la unidad de España puede hacerle de entrada ascos a un gobierno que empezó formándose con Borrell en exteriores y se ha completado con Margarita Robles en defensa y el juez Grande Marlaska en interior. Tres motivos de preocupación para los separatistas, tres motivos de tranquilidad para los constitucionales. El que el gobierno incluya además a nuestro columnista, el brillante y provocador Maxim Huerta y al astronauta Pedro Duque es la mejor metáfora de cómo Pedro Sánchez acaba de colocar en órbita un gobierno heterodoxo muy por encima de lo que se esperaba de él. Otra vez ha vuelto a hacerlo y ya van unas cuantas. El primer éxito de este nuevo gobierno por el mero hecho de nacer ha sido poner en evidencia la inercia sexista del idioma. Cuando se reúna los viernes seguiremos hablando del Consejo de Ministros y no del Consejo de Ministros, a pesar de que lo integrarán 11 mujeres y sólo 7 varones, incluido el presidente. Es verdad que este aldabonazo suscita a la vez la duda de si no habrá primado el criterio de género sobre el de idoneidad. Cualquier día de estos nos encontraremos con asociaciones masculinistas reivindicando la paridad. Ironías al margen, debo advertir de que las ministras de Hacienda y Sanidad vienen precedidas de una inquietante fama de sectarismo antiliberal. Pero en conjunto estamos ante un gobierno con mucho más empaque político que el de la minoría que lo ha alumbrado. Es de justicia reconocerle a Sánchez que nunca 84 escaños dieron para tanto.